Está limitado el servicio, se empieza a cubrir ahora solamente cuando se precise una grúa para, en el caso que se rompa el auto, que haya tenido un choque, que el auto no se pueda trasladar, o cuestiones de robo o de incendio. No se va a cubrir más lo que es puente de batería o, para cambiar una cubierta, las cosas menores. Esta resolución entra recién dentro de 90 días, si bien salió la semana pasada, se va a estar llevando, las compañías la van a tener presente dentro de los 90 días. ¿Es para todas las aseguradoras o algunas pueden decir, no, sí, me hago otra cosa? Claro, comercialmente tal vez algunas aseguradoras no la implementen en esta resolución y sigan cubriendo como hasta ahora. Hay que esperar comercialmente cómo responden las compañías. La gente se pregunta, ¿va a bajar el importe que pago por el seguro mensual? Claro, eso no va a bajar porque este servicio que era adicional, no era cobertura del seguro, lo brindaba sin costo a los clientes y era muy costoso para las compañías. Entonces, eso no va a bajar. O sea, que yo sí voy a seguir pagando. Claro, claro. Como el servicio lo voy a tener, lo voy a tener limitado para esas ocasiones, lo voy a tener que seguir pagando. O sea, va a estar incluido dentro de la cuota del seguro. ¿Por qué sale esta resolución a nivel nacional? Esto lo propusieron las compañías el año pasado y nos pidieron a los productores de seguro, a través de la federación, que también apoyáramos esta resolución de quitar las grúas. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso y decidimos acompañar a las compañías si queríamos que cada cliente siguiera teniendo el servicio de la grúa. Para las compañías es muy costoso este servicio, por eso lo eliminan. Y el cliente un poco se torna abusivo porque pedía la grúa para cualquier grúa o asistencia mecánica, para cualquier tontera la solicitaba y no era para eso. Claro. Entonces, ahora, digamos, el auto tiene que quedar totalmente inmovilizado, pero es una situación extrema. Claro. ¿No va a depender, por ejemplo, si está dentro de la ciudad, si puede pedir auxilio a alguien cercano, si está en un lugar más urbano o más rural? ¿Eso no se contempla? Claro. ¿Va a poder seguir pidiéndolo? ¿Sea en el centro o un lugar más rural? Sí, seguramente, como hasta ahora, están limitados los kilómetros para que se pueda trasladar. Las compañías dan ciertos kilometrajes, no es que te trae de una provincia a otra. Está entre 150 y 250 los kilómetros que te lleva de acuerdo a la compañía. ¿Cuánto significa de costo para la compañía? La verdad que no te lo sabía precisar. Son datos bien de la compañía. Nosotros desde la asociación no los tenemos, esos datos. Y ahora la gente, para saber si te lo cubre o no, cada uno tiene que acercarse a su compañía de seguro y ahí preguntar cuál es la situación puntual. Claro, consultar con su productor asesor de seguro, que él le va a saber decir, en principio, hasta 90 días, esta resolución no entra en vigencia. Después de eso, a ver qué compañía lo toma o no. Está la posibilidad también que yo, por ejemplo, pueda pagar un servicio extra. Por ejemplo, tengo el problema con la batería. Sé que no lo cubre la grúa porque lo deja fuera en esta disposición. Pero yo puedo llamar al seguro y pedir la grúa. Y que después se me incorpore como una suma extra a pagar el próximo mes o esto está descartado. Todavía eso no está. Puede ser que se tome esa medida. Todavía no está implementado eso, pero puede ser que algunas compañías lo tomen. Si el Automóvil Club da ese servicio que es adicional, no entra dentro de las compañías, que te da el servicio ese de asistencia mecánica o de grúa. ¿Sabe cuánto sale aproximadamente? Tiene un costo mensual. No sé cuánto es el canon mensual, pero es alto. Para saber y para que la gente sepa que se tiene que acercar a la compañía y sobre todo para ver si le cubre o no. Y que esto va a ser dentro de recién 90 días, digamos. A fines de julio sería. Claro, a fines de julio estaría en vigencia esta resolución, pero habría que ver qué compañía lo toma y qué no. No sé si tienen alguna pregunta o... No, Marcelita, está claro esto último que vos marcabas. No teníamos la duda del tema del... Porque también pensábamos en esto. Ya que estamos en la charla, te sumamos, estábamos todos hablando del tema. Que uno entiende las dificultades que había, no mucha demora, pero teníamos también limitada la posibilidad de llamar. No es que todos los días podías llamar y que fuera la grúa. Generalmente los seguros te ofrecían una vez, no me acuerdo si era una vez al mes o dos por semestre. No era algo que era así descontrolado. Por eso nos llama la atención. Así todavía mucha demora, efectivamente. Cinco o seis horas para que fuera una grúa. Claro. Claro, sí, Daniel, lo que dicen los chicos en el estudio es lo que, la verdad, que se vive cuando se pide este servicio. Primero que la demora era mucho cuando llegaba y sobre todo que estaba limitada. Por ejemplo, ¿a qué cantidad de prestaciones a nivel mensual? ¿Cuántas veces yo podía llamar a la grúa al mes? De acuerdo a la cobertura, hay muchas limitaciones. Una vez al mes es el servicio que se da, por lo general. Una sola vez. Una sola vez y depende de la cobertura y de la compañía. Claro. Eso por ahí cuesta decir, bueno, es abusivo porque más de una vez, digo, no podías llamar. Quizás que sí significa un costo para las compañías y se toma esa resolución más por eso. Claro, claro. Sí, sí, es así como decís, Marcela. Marcela, el tema es que muchos de los usuarios lo que dicen es, bueno, entonces si es un servicio menos, el precio, ¿qué va a pasar con el precio? Por ejemplo, que ya las aseguradoras han dicho que no, que no van a bajar los precios porque va a seguir estando vigente el servicio, quizás muchísimo más limitado que antes. Claro, y lo que me decía Daniel, que lo hablamos antes de la nota, que se tomaba como un servicio adicional. Claro. Entonces, por eso es que el precio no va a bajar porque supuestamente no se asumía ese costo. La persona quien pagaba el seguro no asumía el costo. Claro, es así, el costo no era, no se pasaba al cliente, este costo lo asumía la compañía. Ahora, Daniel... Yo entiendo que no se va a reducir el costo del seguro al quitar este servicio de seguro, al limitarlo. Daniel... Pero bueno, la respuesta la vamos a tener por parte de las compañías, no la podemos anticipar nosotros ahora. Aprovecho y le hago una consulta, Daniel, ya que usted es muy entendido en el tema. Antes cuando, hasta ahora, ¿no? Uno tiene un seguro en el auto y yo chocaba, podía llamar y me iban a buscar. Pero también había mucho que se le rompía la batería o se pinchaba una rueda, llamaba y tal. Pero era una sola vez al mes en cualquiera de los casos. Claro, esto, Tano, de acuerdo a la cobertura que tenés contratada y a la compañía. Lo que vos decís del choque, que tu auto queda inmovilizado con algún problema mecánico, que vos no lo podés mover, ahí sí te vas a seguir teniendo la grúa. Con las limitaciones que te da la compañía o la cobertura. También una vez al mes. Claro, claro, eso de la limitación te la da la compañía. Hay coberturas altas que tenés más de una cobertura al mes. Claro. ¿Y usted cree, Daniel? Claro, es poco probable que choques muchas veces en el mes. Y sí es muy probable que necesites la batería, la carga de batería. Hay clientes que, tuve clientes que pedían la grúa todas las semanas por tener una cobertura alta, pagaban mucho seguro y no, tenía un problema de batería, la tenía que cambiar. Y no la cambiaba, pedía la grúa, la llamaba con tiempo, con anticipación a primera hora de la mañana, cosa que a las 10 ya tenía la batería con el puente. Claro. Esto se limitará. Lo que pensábamos acá, Daniel, la tranquilidad que muchas veces uno tenía de saber que si te pasaba algo, llamabas al seguro. Ahora vas a tener que tener otro número más, ¿no? Agendado. Decir, bueno, voy a agendar una grúa por las dudas. Claro. Quizá que significara un costo adicional porque tenés que pensar en ese. Claro, claro. Sí, y en todo caso tener pensado previamente cómo está mi auto, si puedo salir a la calle con el auto como lo tengo, hacer un chequeo previo a ver si está el auto en condiciones de salir.